Hola a todos los jóvenes que van a ver este video, que van a compartir al igual que nosotros deseo de encontrarse con el Señor, de seguir sus caminos, su voluntad. Nosotros somos religiosos escolarios, seminaristas escolarios, una orden fundada por José Calazán que está dedicada a la educación de la niña y la juventud, porque Calazán creía que en la educación se encontraba la reforma de la sociedad, los valores más profundos, que el ser humano puede vivir para cambiar este mundo. Y bueno, somos Esteban y mi persona César y queremos compartirle este mensaje a ustedes, los jóvenes, para que nunca se cansen de buscar la llamada del Señor, la voluntad del Señor, la voz del Señor, que contra el reloj que uno cree, es una llamada que libera, que nos hace más felices, que nos hace más plenos, que no nos quita nada y que exploda a todos. Calazán tenía un lema, a él le llama piedad y letras, es una combinación, digamos, de lo que podríamos llamar como fe y cultura. La invitación que les queremos hacer entonces también para que estudien, para que se reparen, que sean personas de muchas culturas que puedan hallar nosotros, pero sobre todo es muy importante, no olviden ser también personas de piedad, personas de fe, personas que se cuestionen a qué les está llamando Dios. Les aseguramos, de verdad que el camino de Dios es muy bonito. Dejarse cuestionar por Dios y seguir su llamado es la mejor inversión que uno pueda hacer.